Amigos de nuestro canal Mundo Béisbol, esto es Historia y Más, recordando a las mujeres beisbolistas. En 1941, al entrar Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, llamaron a filas a miles de jóvenes norteamericanos que desde luego incluía a beisbolistas profesionales. Así, los estadios comenzaron a verse vacíos porque no jugaban ya muchas estrellas del juego de pelota, que se consideraba ya el deporte nacional. Los empresarios no estaban dispuestos a perder dinero, a pesar de la situación en ese país, el espectáculo debía continuar. Al mismo tiempo, el gobierno quería que los ciudadanos tuvieran en qué entretenerse, y llamó a los empresarios de beisbol para activar de la forma que fuera esa disciplina deportiva. Algo había que hacer. Entonces comenzaron a buscar en toda la Unión Americana a mujeres que tuvieran capacidad para jugar pelota y que quisieran hacerlo profesionalmente. Se formaron equipos en todo Estados Unidos, constituyendo la liga en 1943 por un fabricante de chicles que era dueño de los Chicago Cubs. Al principio, los estadios se llenaron más por la curiosidad de ver jugar a las mujeres y también por sus atributos femeninos. Pero después, se dieron cuenta de la gran capacidad que esas bellas tenían para el juego y abarrotaban los estadios por la calidad de los encuentros. Por desgracia, al término de las hostilidades, acabó el interés de los empresarios por mantener los juegos entre equipos de mujeres, ya que habían regresado los peloteros y cerraron esas ligas. Fue en 1954 que finiquitaron sus actividades los equipos femeninos para desilusión de muchos. Ahora, en este siglo, parece que se comienzan a animar en las grandes ligas a incluir equipos femeninos al mismo nivel que el de hombres. Pero no se ha concretado nada, solo son aisladas intenciones. Ya veremos cuándo se animan. Sería magnífico. Hasta pronto.